De abril se efectuó en Venezuela una consulta nacional con el fin de que las comunidades organizadas en consejos comunales y comunas e incluso otras instancias de participación en algunos territorios promovieron proyectos que serán financiados fundamentalmente por el Consejo Federal de Gobierno. De este tema vamos a conversar con nuestro siguiente invitado. Y se trata del diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Sierra, quien preside la Subcomisión de Desarrollo Económico Productivo y Defensa Integral Comunal. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias por atender esta invitación. Hola, ¿cómo estás, Esther? ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, yo ahí tengo un carraspocito por allí. Yo creo que es producto de la humedad que hay en el ambiente, porque aunque no ha llovido, se está acumulando un poco de humedad. Tienen que tomarse un té de manojillo con un limón. No, señor. Eso va a ser miel con romero, que era la receta de la humedad. Eso es efectivo. Juan Carlos, quería que nos comentaras tu valoración de la consulta, de la participación de la gente. No solamente en términos de cuánta gente fue a votar por los proyectos, sino precisamente a todo ese proceso de selección de los proyectos, de defender, de difundir, de movilizar para lograr que se aprueben determinados proyectos para una comunidad. Bueno, Esther, saludos a ti y a todos quienes hasta ahora nos escuchan, ¿no?, desde tu programa de radio. Lamento, de verdad, de verdad, no haber podido estar allí en tu programa, pero bueno, tenemos sesión ahorita y estamos justamente hoy introduciendo una ley para el debate, que es la ley del Poder Popular. Sí, bueno, ya vamos a hablar, bueno, ya vamos a hablar primero de la consulta y después hablamos de ese proyecto de ley. Un poco para informarle a todos, ¿no?, estamos trabajando en eso. Fíjate, yo creo que la consulta fue tremendo ejercicio, tremendo ejercicio. En primer lugar, de cara al 28 de julio, ¿no? Yo quisiera arrancar por allí, dándole la justa dimensión a una consulta popular que trascendió al chavismo, primero como localidad política, como partido, ¿no? Bueno, si lo entendemos solamente desde la iniciativa política, estamos hablando, no quiero dar número porque no me corresponde así, pero un número elevado, muy importante de personas y familias de esta comunidad. Que salieron de manera masiva a proponer, en función de sus necesidades, en función de sus prioridades, cuáles son los proyectos o la iniciativa de proyectos que consideran ellos deben ser atendidos de manera prioritaria. Estamos hablando en todo el país, Esther, de más de 4.000 proyectos, exactamente 4.500 proyectos en todo el país que van orientados, entre otras cosas, a atender de manera prioritaria en ámbitos como la salud, la educación, ¿sí? La vivienda, la vivienda, la vialidad, el tema del agua, los servicios públicos, en términos general, bueno, que van orientados a atender esas necesidades. Y allí, pues, que estamos en presencia, Esther, yo no conozco, no sé si tú, aquí hablando, como dice el presidente, conversadito, de otra iniciativa de este tipo en todo el mundo. Yo no tengo una referencia. Yo creo que lo más cercano a esta experiencia es las propuestas de presupuesto participativo que se hicieron desde, se comenzaron a hacer en Porto Alegre, bajo un mandato del PT, y después se extendieron a otras ciudades brasileñas, y que apoyó mucho Marta Hanecker, quien después estuvo en Venezuela también promoviendo esa misma iniciativa, que estuvo en la génesis de lo que hoy es estas consultas, ¿no? Correcto, sí. Pero además de eso hay que decir, o sea, ya aquí hay un acto concreto, o sea, la gente puede tener certeza de que salió a votar el domingo, y que en los próximos días, como lo decía el presidente, va a tener el dinero para que el mismo pueblo pueda ejecutar sus proyectos. O sea, o sea, es algo sin precedentes, es lo que yo quisiera resaltar de este tema, ¿no? Y que además de eso... Pero además es un paso en crecimiento del poder popular en Venezuela, ¿no? Porque esto, aquí detrás de esto hay una historia de 20 años. Yo creo que además, porque además los consejos comunales, desde mi punto de vista, y desde... O sea, lo que yo puedo interpretar de la historia de los consejos comunales y del mensaje que nos dejó el comandante Chávez, es que precisamente buscaba recoger o hacer una síntesis de lo que fue la lucha histórica del movimiento popular. Así es. Del movimiento cultural que se organizaba en su comunidad para finalmente resolver un problema concreto, ¿no? Pero también de la lucha de las mujeres en el barrio... Bueno, yo voy a poner un ejemplo, como un ejemplo, un precedente que conozco muy bien, en el barrio Brisas del Paraíso, que está ubicado en la Cota 905, detrás del Pedagógico de Caracas, que lamentablemente se hizo famoso por la presencia de una banda criminal, pero que es un barrio que tiene una gran historia de organización. Así es. Allí se construyó, por ejemplo, una capilla, una enorme capilla, con salones para clases, una guardería, etcétera, con el esfuerzo de la propia gente, y puedo decirlo con propiedad porque es una recopilación de la historia de ese barrio, y ese esfuerzo implicó, por ejemplo, que se organizaban cadenas humanas los sábados para subir los materiales que además donaba cada quien. O sea, se hacía una jornada de que cada vecino, cada vecina donaba un bloque, dos bloques, y así se fue construyendo esa capilla, sin intervención de ningún esfuerzo del gobierno, de los gobiernos de turno. Esa comunidad hizo durante tres años tomas semanales de la Avenida Páez en el Paraíso para exigir que se construyera su escuela, una escuela que demolió en su primer gobierno, en la alcaldía de Caracas, Antonio Ledesma, por cierto. Y sin embargo, en esa comunidad se mantuvo la escuela abierta, con los salones se mudaron a distintas casas, a distintos espacios, donde se daba clase a los niños para que no perdieran el año escolar, pero eso terminó siendo lo que supuestamente iba a ser unos meses, terminó siendo casi tres años para que se reconstruyera la escuela. Pero por poner un ejemplo, los consejos comunales que hoy hacen vida en esa zona son producto de las luchas de muchos años, y en eso te doy la razón, pues no, la historia de los consejos comunales es de 20 años desde que se formalizó su creación, pero ellos recogen las luchas de muchas décadas atrás de las comunidades organizadas de este país. No, pero además de eso, Esther, si tú te metes al barrio, a la parroquia de La Vega, seguro estoy que vamos a conseguir historias muy parecidas. Ah, no, yo también te puedo echar muchos cuentos. La escuela que construyeron en las casitas. Ah, te metes al valle y seguramente vamos a encontrar muchas historias parecidas. Entonces, al final, como tú muy bien lo resaltas, los consejos comunales son una síntesis de la lucha histórica del movimiento popular en este país. Y lo que finalmente resultó este domingo, bueno, fue sin duda alguna una expresión genuina de ese movimiento popular, bueno, que ha luchado y que ha resistido. Lo que yo quiero poner la tilde en este sentido, mira, la gente nuestra, nuestros barrios, nuestros sectores populares ha resistido y ha luchado por preservar, por preservar precisamente la calidad de vida que la revolución de alguna manera u otra le ha otorgado. O sea, los CLAP, sin duda alguna expresión de la resistencia de nuestro pueblo y la expresión más sublime, por así señalarlo, de no rendirse y entregarse. Esos CLAP que muchas personas quizás hoy tildan o menosprecian o dicen no es lo que quisiéramos, pero la realidad es que los CLAP fueron tremenda iniciativa del presidente Nicolás Maduro en tiempos de guerra para darle respuesta a una vicisitud que tenía que ver con la distribución de los alimentos en este país. Bueno, hoy los CLAP, los consejos comunales, los movimientos culturales, la comuna, el partido, los partidos inclusive de la oposición, porque yo fui a sectores, Esther, en Barquisimeto, pude asistir, donde la misma oposición salió a votar increíblemente. Yo me quedé sorprendido al ver gente que, bueno, que no apoya la revolución, que no está con el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero que salió el domingo de manera masiva a votar por los proyectos de su comunidad y finalmente eso es democracia. Eso es democracia. Y es la posibilidad que ofrece la revolución desde el entendido de que existen problemas en nuestras comunidades y que no solamente va a ser un partido o el chavismo en la comunidad que lo va a resolver. Tiene que ver con la concertación de las voluntades de toda una gente para resolver sus problemas concretos. Pero además de eso, es una práctica que se viene consolidando y que contrasta con la forma en que se ejecutaban las obras públicas en el pasado y no es que siga habiendo empresas contratistas que ejecutan obras de otro nivel, de otra envergadura. Pero en el caso de la recuperación de escuelas, ambulatorios, resolución de problemas de alumbrado público, de las redes de distribución de agua potable, de aguas servidas en las comunidades, pues creo que los consejos comunales y las comunes han demostrado eficiencia en la ejecución de los recursos. Fíjate una cosa, dime tú, ¿qué alcalde, alcaldesa, gobernador o ministerio tiene el porcentaje de efectividad y de eficiencia que tiene un consejo comunal en este país? Estamos hablando que más del 90% de las obras que ha ejecutado el Poder Popular, los consejos comunales y comunes en este país han terminado de manera concreta siendo una realidad. O sea, estamos hablando de que no hay un mecanismo más efectivo en este país que sea la vía del Poder Popular para ejecutar sus propios proyectos, porque cuando tú le das el poder a la gente de construir, de transformar su realidad, finalmente es la propia posibilidad también de que eso sea posible, valga la expresión, la redundancia. Entonces, finalmente, ¿qué quiero yo resaltar de toda esta experiencia del día domingo, Esther? En primer lugar, coño, la profundidad que ha tenido la jornada en términos concretos de que sea el pueblo quien decida. Eso se llama democracia. Juan Carlos, quisiera aprovechar que ya nos quedan algunos minutos para que nos comentaras entonces esta propuesta. Esta es una deuda pendiente que está desde la Asamblea Constituyente del 2017, la revisión completa de todas las leyes del Poder Popular. Pero en este caso estamos hablando de la ley orgánica del Poder Popular que va a ser reformada o es una nueva ley. No, no, bueno, es una reforma. Es una reforma que va justamente orientada a atender los problemas muy, 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 muy concretos en términos de organización de la gente. Por ejemplo, Esther, esta reforma contempla o le da más fuerza a la participación de las organizaciones y los movimientos sociales, a los gremios, a los sectores populares, a los sectores sociales, quise decir. Es decir, a la participación de toda la gente que tiene la posibilidad no solamente de participar, sino también de ser un actor decisivo en la toma de decisiones de manera concreta, en la ejecución de proyectos. Con esta reforma de la ley del Poder Popular, un gremio, un gremio, pero también un sector, por ejemplo, yo que fui estudiante del pedagógico, esa es mi alma mater, con la reforma de la ley, los maestros y las maestras de los profesores del pedagógico de Caracas, los estudiantes del pedagógico de Caracas pueden organizarse y solicitar un proyecto y ellos pueden ejecutar de manera directa ese proyecto en el pedagógico. Es un tema bien interesante porque además amplifica mucho las posibilidades de que la gente se organice en función de eso. Y trasciende la lógica esta, Esther, de que solamente es el gobierno, de que solamente, fíjate en el discurso de la contrarrevolución, que el que no participe en una comuna no puede hacer nada en este país, no es cierto, pero además de eso hay que reconocer que la comuna recoge todas esas expresiones, entonces dentro de la comuna, dentro de la comuna, el movimiento de mujeres ahí en el paraíso puede organizarse para ejecutar un proyecto y el Estado... Bueno, le puede mandar esa información al colegio de abogados que por cierto también está ahí en el paraíso a ver si ellos se... No, no, y para ellos va a todo el mensaje. Exacto. El colegio de abogados o los abogados, más que el colegio, los abogados en una expresión popular pueden organizarse para recuperar un espacio público desde el colegio de abogados, pero también para intervenir una plaza o parte, Esther, de la iniciativa de la gente en organizarse, pero también en identificar un problema. Eso solamente ocurre en este país. Eso también permitiría entonces a las juntas de condominios y asociaciones de vecinos que siguen existiendo en algunos sectores donde, bueno, por distintas razones no ha, digamos, prendido el tema de las comunas o de los consejos comunales. Claro, por supuesto, pero es que ¿quién niega que existen los condominios, las asociaciones de vecinos en este país? Existen y coexisten en sectores, en territorios del país. Hay urbanismo, hay espacio donde coexiste la asociación de vecinos y el consejo comunal y todos son válidos porque finalmente ¿de qué se trata? ¿De privilegiar un sector sobre otro? No. Se trata finalmente de identificar un problema, Esther, y buscarle una solución. Y es donde yo quiero quizás para terminar esta intervención. Yo creo que es el esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro en identificar cuáles son todas las expresiones del territorio, del poder popular, de la gente, del pueblo organizado, para resolver sus propios problemas. Eso se llama democracia. Ahora, si tú te vas a otro país, Esther, a pesar de los avances, quizás para los que nos escuchan y conocen la expresión, perdón, la organización cubana, eso no existe en Cuba. No. Eso no existe en China. La forma de organizarse para ese tema, digamos, en el territorio es otra. Es una cosa muy diferente. Es otra. Pero esto además es la posibilidad y la expresión más genuina de que la gente pueda participar y hacerse los problemas y resolverlo yo mismo. Es algo magnífico. Ahora... La consulta del pasado domingo es algo magnífico. Yo estoy, de verdad, de verdad, anodado porque la gente salió a votar por lo que considera es la posibilidad de resolver su propio problema. Ahora, Juan Carlos, esta ley entra... Hoy sería la presentación del proyecto de reforma. No, no. Ya la ley ha tenido dos discusiones, dos debates en plenaria. Ok. La del día de hoy sería la cuarta discusión, perdón. Han tenido tres. Esta sería la cuarta discusión. Espero yo, en el nombre de Dios, bueno, si la Junta Directiva consiguiera incorporarla hoy a la agenda, bueno, que hoy podamos nosotros sancionar la ley. Si no, bueno, seguramente quedará para el día martes. Pero en los próximos días tendremos la noticia de que tendremos una ley del Poder Popular y vamos, además, por la ley de Comunas. Ajá, eso te iba a preguntar porque hay otro conjunto de leyes que también están pendientes de revisión. Sí, sí, ahí está la ley de la Comuna, la ley del circuito, la ley del Economía Comunal. Tenemos la ley de participación popular, tenemos la ley de planificación popular. O sea, tenemos en la agenda de la Asamblea Nacional, como parte de las prioridades, la agenda legislativa tiene como centro el Poder Popular. Yo creo que no hay mejor oportunidad para nosotros reivindicar al movimiento popular de este país que no sea promulgando una ley o reformando una ley que, sin duda alguna, ha sido expresión y consecuencia de la experiencia. Y está pendiente la comunicación popular también. También está allí. Bueno, tiene bastante trabajo, Juan Carlos. Tenemos bastante trabajo, así es. Gracias por acompañarnos. Bueno, espero que la próxima vez pueda ser en el estudio. Gracias a ti, Esther. Seguramente va a ser así. Era Juan Carlos Sierra, diputado de la Asamblea Nacional, quien preside, además, su Comisión de Desarrollo Económico Productivo y Defensa Integral Comunal, parte de esa Comisión Permanente de Comunas que fue creada en la Asamblea Nacional. Bueno, ya cuarta discusión hoy, cuarto debate de este proyecto de reforma de la ley. de Orgánica del Poder Popular, que amplía las posibilidades de participación, por ejemplo, en la ejecución de proyectos a organizaciones que no necesariamente son consejos comunales o comunas, pero que también tienen expresiones en el territorio, gremios, sindicatos, movimientos de mujeres, etc. Y con este comentario.